Chiquita Soy un capricho Que no he realizado Y soy un espacio Perdido en mis días Para llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la lleno pronto Dime si en tu vida Has amado Otro tonto Que no mi amor Que no por favor Y que al menos en eso El primero Soy yo El primero tonto De tu vida quiero ser El primero tonto Te amo a ti mujer El primero tonto Ya será su distinción De cualquier modo De cualquier modo No te di mi corazón Chiquito Te quiero Pero Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y soy un capricho Que no he realizado Y soy un espacio Perdido en mis días Para llenarlo Para llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado Has amado a otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que al menos en eso El primero soy yo El primero tonto El primero tonto Que tu vida quiero ser El primero tonto Que te amo a ti mujer El primero tonto Que tu vida Ya será su distinción De cualquier modo Yo te di mi corazón El primero tonto Que tu vida quiero ser El primero tonto Que tu vida quiero ser Que te amo a ti mujer El primero tonto Ya será su distinción Ya será su distinción De cualquier modo Yo te di mi corazón Y siempre seré aquí mi amor Esperándote a ti Porque el primer tonto Que tu vida quiero ser El primero tonto Que tu vida quiero ser